A ver, quiero que piensen y me contesten esta pregunta. Una pregunta que a veces evitamos. ¿Sientes que eres una persona distinta con tu pareja a la que eres con tu familia? Bueno, vamos a ver si esto es una señal de que algo no anda bien. Vamos a hablarlo con Mariana Bermúdez. Bienvenida, porque esto, aquí se quedaron calladitas y todo, cosa que casi nunca pasa. Pero déjame decirte que yo creo que se quedaron pensando, porque ustedes creen que son igualitas con la familia como son con su pareja. Y tú, en el caso, cuando estuviste con tu pareja. Yo creo que sí, pero también uno, yo creo que actúas dependiendo de la situación. Muchas veces tu familia te conoce mejor y si tienes alguna peleita o algo, la quieres esconder para que la familia no se entere. Así que yo creo que puede haber como un poquito de graduación de la forma de que tú manejas la situación, me parece. ¿Crees que hay un problema cuando uno es de una manera con la pareja y de otra forma con la familia? ¿Debería ser uno siempre igual? No, no debería ser porque recordemos que cada uno cumplimos roles diferentes dentro de estos escenarios que la vida nos pone, como son nuestra familia, quien sabe todo de nosotros, pero también sabe la parte inicial. Y no la pareja que conoce esta nueva versión, no en el trabajo quien conoce nuestra versión profesional. Aquí lo importante y el desafío es que haya sincronicidad, que haya de alguna manera esta igualdad entre todos mis escenarios sin que le quite el tinte diferente a cada uno. Ah, sí, porque yo he visto, yo no sé ustedes, que hay parejas que se molestan porque van a la casa y están asustadas pensando que en algún momento la mamá va a decir algo que ella nunca quería, porque el novio aquel que tú tuviste, porque eso puede ser, eso es parte de... Es que le tienes que decir y prevenir, no vayas a mencionar. Estoy hablando de familias tóxicas, que realmente hay donde tenemos que diferenciar porque es una realidad. Muchos venimos o muchos conocemos familias tóxicas en los que su forma de lenguaje, si bien agresiva o si bien señalativa, obviamente va a perjudicar a la relación actual y es ahí donde hay que poner los espacios. Imprudentes, Marianita. Muchas veces creo que no lo hacen con mala intención, sino hay aquel novio que tú tenías, que es parte del lenguaje. Pero he pegado, somos mojos. ¿Te acuerdas cuando pesabas 200 libras? Sí, exacto. Hay que verlo del otro lado, hay que verlo del otro lado. Y por ejemplo, cuando es la pareja la que te dice, tu mamá siempre se está metiendo en todo. Mi mamacita no te metes en todo lo que tú... Mi mamá siempre la amaba. El marido que se meta con la mamá de uno, se acabó la historia. Hay que ser diferente también, porque me imagino que tratas de proteger a tu familia y a lo mejor estás más tímida, no sé. Mira, yo diría que no solo con la mamá que no se mete, sino con la familia que no se meta. Porque saben que la familia forma parte de nuestra historia. Y si bien hay cosas obvias en las que uno, como parte de esa familia, se da cuenta y debería ser los espacios necesarios, los espacios saludables, es realmente información propia. La pareja que está diciéndole, mira que tu mamá hace esto, mira que tu hermano, mira que realmente no se está dando cuenta que te está ofendiendo y violentando así, porque tú eres parte de esa familia. Por lo tanto, es muy interesante estar atentos a esta información, y cuando te dicen, ay, qué bueno que viniste sola, Vero, porque cuando estás con tu marido, eres otra persona. Me doy media vuelta y me voy. ¿Qué tal eso? No, que quiero saber si es un problema. Quiero saber si nosotros estamos teniendo alguno de estos ejemplos, si tenemos que ver que hay algo mal en nuestra relación. No. Sí, sin duda cuando se marca esa diferencia, cuando realmente tú eres una persona con tu pareja y otra muy distinta con tu familia, ya el problema es tuyo. Porque es algo en lo que tú no estás queriendo afrontar y lo que haces es desdibujarte siendo, por tres razones, que son muy importantes, factores psicológicos. Primero, esa necesidad de aprobación, donde para que te aprueben te conviertes en lo que no eres. Segundo, dependencia emocional, lo que te lleva a ajustarte a lo que el otro te pide. Entonces, te conviertes en la persona que no eres, quizás en la persona agradable que no eres con tu familia, o viceversa, en la persona desagradable. Y tercero, esta presión cultural, que siempre es necesario dejarla a un lado para tratar de ser lo que tenemos que ser y buscar esa congruencia en todos nuestros escenarios. Muy importante. Bueno, ¿sientes que eres una persona distinta con tu pareja a la que eres con tu familia? Nuestra gente dijo el 44% que sí, y un 56% que no. Está bastante ahí. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Casi, casi. Gracias, Mariana. Gracias.